Más de 70 organizaciones hoy día estuvieron presentes acá en este salón con un día bastante complejo, con harta lluvia en el exterior pero con un tremendo calor humano al interior de este salón de arte de la escuela 88 donde se pusieron temas importantes, donde se empieza a visualizar lo que se quiere para el futuro de la comuna donde empezamos a trabajar en conjunto los distintos sueños de un Limache mejor y eso yo creo que es el gran desafío con el cual concluimos esta reunión vemos una tremenda voluntad y una tremenda intención de nuestros dirigentes sociales de poder trabajar en conjunto para poder ir avanzando todos entendemos que los cambios son graduales, que las mejoras probablemente no pueden ser lo rápidas que uno quisiera pero si uno tiene claro el norte, va a saber que cada día empieza a avanzar y empieza a generar pasos de progreso en cada una de las etapas que la comuna requiere así que la verdad que creo que la evaluación simplemente es muy positiva Lo encontré extraordinariamente bueno la verdad es que cuando llegué pensé que no iba a ser tan productivo como ahora que en el final vi que realmente es una muy buena idea y cada grupo presentó claramente sus ideas, las externas y las internas de cada grupo así que los felicito Es una herramienta que nos está permitiendo seguir creciendo como instituciones, como dirigentes sociales y nos permite también ir entendiendo de que hay herramientas que nos pueden servir para seguir desarrollando nuestra ciudad nuestra municipalidad y obviamente a nuestros vecinos beneficiarlo con los conocimientos que estamos obteniendo con estos conversatorios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!